Si te asustas cada vez que vas, si tienes miedo y te escondes, cada momento es agilidad, es una palabra que no te expiste, la mañana va a reaccionar, que la vida haga sus golpes. Si te asustas de nuevo, si te asustas cada vez que vas, si te asustas cada vez que vas, te puedo cambiar las cosas el sitio. Cambiar las cosas el sitio. No puedes besar, si tienes ansias y te junte, si tienes miedo y te acetaría un tiempo más. Yo debo aguantándome, el cual no es sin final. Quiero hacer más impensas, y vamos, a andar de más, y vamos, arriba también todo lo que te da. Y vamos a bajar de nuevo Y vamos a bajar de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!